¡Uf! ¡Megas estadio! Hemos llegado al primer partido. Argelia contra Sudán. Ok. ¡Uf! ¿Qué es esa vaina? ¡Ranca, bizcocho! ¡Hello, hello, mi gente! Mi people, soy Anso. Bueno, amigos, ¿cómo van? ¿Qué han hecho? Todo bien, todo bien. Tenemos un video bacanísimo, bacanísimo, bacanísimo. Sí, está chévere. Se ve bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a... Tenemos dos videitos donde vamos a reaccionar a los estadios o algunos estadios de Catar y digamos que como los más recientes estadios de México. Entonces, no sabemos si están tan recientes o si ya habrán hecho otro, pero pues el video que tenemos es con los tres estadios más recientes de México. Entonces, vamos a reaccionar a una primera parte de los estadios de Catar. Ahí viene con quién? Con Gabo Forever. Gabo Forever, que los que son mexicanos sabrán bien quién es este cuate, este man, que es un man que también hace unos videos bacanísimos. Y con él vamos a reaccionar a los cuatro estadios que él visitó en Catar previo al Mundial. Entonces, más que espectacular. Claro, a donde van a ir a jugar muchos... Muchos equipos clasificados entre ellos, me dijo. Entre ellos, muchos equipos latinoamericanos. ¡Ay, qué triste! Y entre los que no está... ¡Colombia! Que es lo mejor de todos. Muy bien, amigos. Empecemos. Empecemos. El día de hoy no es cualquier día. El día de hoy visitaré cuatro estadios. ¡Qué bacano! Sí, qué chimba. Me encantará. Se da la camioneta. ¡Uf! Mirá ese estadio. Hemos llegado al primer partido. Argelia contra Sudán. Ok. ¡Uf! ¿Qué es esa vaina? Claro, y esos estadios son los estadios del Mundial de 2022. ¡Mira esa locura! ¡Mira ese palco! ¡Buah! Ah, no. No están en un palco. ¡Uy! Pero mira esa tribuna. ¡Oye, Angelia! ¡Ya vieron hoy! ¡Oh, pero qué invitación utilizó la FIFA! ¡Una agenda! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué loco! ¡Por qué juegos, Argelia! ¡Por qué! ¡Penal, penal, penal! ¡Tírate, güey! ¡Uh, gol! Y el otro celebrando la... ¡Argelia de toda la vida! ¡El argeliano! ¡Por ahora, a mí, a ver! ¡Listo, amigos! Ahora tenemos que irnos al otro estadio. ¡Muy rápido! ¡Este estadio! ¡Bonito! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡No, no tarde, pero ya vamos a llegar! ¡Qué locura! Estadio, ¿sí lo viste? ¡Ay, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Egipto! ¡Egipto! ¡Vean este, vean este estadio! ¡Este estadio es impresionante! ¡Muy, muy lindo! ¡No, qué es esa vaina! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ese era el segundo! ¡Uf! ¡Ese que era! ¡Ese estadio mejor! ¡Qué como una nave espacial! ¡Marruecos! ¡Uy, gol! ¡Ah, no! ¡A gol, sí! ¡Se la puso acá andando desde todos los goles! ¡Uy, gol! ¡Qué penalti también cobrado! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Y lo viste? Toda esa línea es así para Diososita contra su banca. ¡Pero mira cómo se ve por dentro! ¡Uf! ¡Se logró, amigos! ¡Se logró! Acabamos. ¡Está mamado! ¡Reto cumplido! ¡No, pero yo quería saber más de esos estadios! ¡Uy, Liverpool Chelsea, la final! ¡Ay, estuvo una final de la FA Cup! ¡Controlate! ¡Estuvo una final de la FA Cup! ¡La que ganó Liverpool el domingo! ¡Ok! Si querés que la traigamos, amigos, escríbanos ahí y lo ponemos, lo reaccionamos. Si se puede, lo reaccionamos. ¡Uy, está muy genial! ¡Me gustó muchísimo! Amigos, si les encantó este video... Vamos con el otro. Pero antes de que comencemos, si les encantó, tenemos un video de Gabo Forever reaccionando al partido donde quedaron eliminados con Brasil en el Mundial. Oiga, sí. Si quieren que lo traigamos, miles de comentarios, muchos likes, aquí los queremos ver para traer ese video. Ya saben, reaccionando a Gabo Forever cuando quedaron eliminados México contra Brasil en el Mundial. Ya saben, amigos. Entonces, si quieren que lo traigamos, likes, comenten, comenten, que sí, que sí, que sí, lo traemos. Una. Ahora, dale al otro que es mi pantalla. Vamos a poner el otro video, que aquí lo estoy cuadrando de una vez, de lo que les hemos hablado, de los tres estadios, digamos que más modernos, más modernos de México. Es un video ya un poquito viejo, entonces, si hay alguno nuevo, nos dicen, ah, ya salió el nuevo estadio de tal lado, de tal lado, y nos dejan ahí el link para traerlo también y reaccionarlo. Sí, sí, sí. ¿Les parece? Pero este es de los últimos tres estadios en teoría, los últimos tres estadios. Entonces, vamos a darle. Vamos a arranquemos. Dale, Anzo. Top de estadios nuevos de México. Vamos a ver. El estadio de las Chivas. El de las Chivas. La Chivarraya de Guadalajara. ¿Qué es este estadio? Está hecho en una montañita. En Guadalajara, sí, pero está impresionante. Está hecho en una montañita y entran como por la montañita. ¿Sí lo viste? Sí, parecida, ¿sabes? Capacidad para casi 50 mil. Casi 50 mil. Casi 50 mil personas. Mira, eso es así. Ahí le meten 50 mil así, estripándolos. Equipo Guadalajara. Guadalajara, sí. Las Chivas Rayadas. El rebaño sagrado, le dicen. Este estadio está muy lindo. Ese estadio está, pero top. Ese estadio es un estadio moderno, un estadio de top mundial. Inauguración, ah, en el 2010, claro, sí, está recientemente, recientemente nos llevamos 12 años. Pero el estadio se ve primil. Sí, está bien. Igualito a los de Colombia, igualito. El B.O.V.A. El B.O.V.A. Este es el del estadio que vimos de la ciudad de, ¿qué fue? Que nos pareció. De Monterrey. El de Monterrey. Uf, yo dije que estadio tan bacano. Sí, que nos quedamos como, ¡Aaah! ¿Qué es eso? What? Me gusta, me gusta que está acá. What the fuck? Es más grande que el de Guadalajara, mira. Sí, pero está impresionante. Y la montaña de atrás de fondo. Aquí P.O.V.A. Pero está muy, muy bárbaro. 2 de Agosto de 2015. Ese sí está más nuevo. Este es el que se ve más poderoso que el anterior. Aunque este sí está, uf, brutal. No, a mí este me encantó. Uy, pero mira ese. Estadio Cuauhtémoc. ¿El no lo cuauhtémoc blanco, amigos? No lo sé. Este será el de... Ah, sí, el de color, sí, véalo. Puebla, sí. Uf, qué estadio tan impresionante. ¿Y por dentro? Queremos verlo por dentro, sí. Uf. Uf, 51.000. Casi 51.000. Sí, ahí le ven tan 52 así. Lindo. Estripados, estripados. Uf. Equipo Club de Fútbol Escuela. ¿Para qué? Pero el estadio está... Esa tribuna alta se ve bacanísima. Y se ve bien empinada. 2016. Ah, ese es el más nuevo de todos. No, ese es el mismo. Ah, sí, esa que sí. Sí, el más nuevo. Uf, pero... Esa tribuna alta arriba... ¿Las cuatro? Impresionantes. La verdad que sí. No, pero... Pero... ¿Con cuál te quedas? Esto comprueba que me gusta el de Monterrey. Me mató el de Monterrey. Uy, no, es que... A mí el de Monterrey me gusta más... Me gusta más, pero me gusta como está montado el de Guadalajara. Así como me gusta la montañita y entran así. Pero, pero sí, pero... Es que la estructura... Uf, sí, sí, sí. Se ve... Usted se le raya la cabeza y usted dice... ¿Cómo hicieron esa baile? Sí, la verdad que sí. La estructura del estadio de Monterrey se ve mega imponente. Sí, la verdad es que los tres estadios, de verdad, de 10 puntos. Pero yo me sigo quedando con el de Monterrey. Amigo, si hay un nuevo estadio nuevo en México o de alguna otra ciudad, de algún otro equipo de fútbol, o si no es de fútbol, sino de pronto un estadio de, no sé, de baloncesto, de béisbol, díganlo ahí porque también es bueno ver esos estadios. Sí, claro, verlos porque están muy bacanos. Entonces, nos encantó. Realmente, si les gustó este video, ya saben, déjenle like. Si quieren que reaccionemos a Gabo Forever en el partido en el cual México que eliminó con Brasil, like y comentarios. Bueno, pero pregunta, porque yo realmente en capacidad no sé mucho. ¿Son grandes o son un estadio normalito? Claro, claro, no, grandes. ¿Sí, de capacidad grande? Claro, después de 40 mil personas son grandes. ¿Ya son grandes? Sí, son grandes. Son grandes. Sí, es que el que sabe de fútbol es él. Yo realmente admiro la belleza de esto, pero no sé más allá de la técnica. Amigos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar pendientes de nosotros, de verdad que les agradecemos un montón eso. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que ahí se las dejamos, ahí van a aparecer. Todas ahí están. De una vez, vayan y búsquenos, ahí estamos, sale contenido nuevo para esas redes todos los días. Y un corazoncito de gracias. Un corazoncito de gracias por si quieren apoyarnos, de verdad, se los agradecemos un montón si lo hacen, de verdad, muchas gracias. Y por último. Canal principal y secundario, al final de este video. Bros, amigos y amigas, gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por su apoyo. Se les quiere un montón. Estamos hablando. Chau. 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 ¡Gracias!